Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar con la receta, en este caso, Pisto. Para ello los ingredientes son 2 cebollas, 3 tomates, 2 berenjenas, 2 calabacines, 3 pimientos verdes italianos, un bote de tomate frito, una pizca de sal, aceite y una pastilla de caldo. Empezaremos poniendo en marcha nuestra GM en el menú Sofreír 10 minutos y le pondremos la temperatura a 120 grados. Primero echaremos el aceite y empezaremos a añadir la cebolla. Cuando esté un poquito sofrita echaremos el pimiento, removeremos, lo mezclaremos todo bien, que siga sofririendo. Después echaremos los calabacines, luego las berenjenas y lo volveremos a mezclar todo muy bien. Seguido echaremos el tomate y volveremos a mezclar. Echaremos sal, removeremos otra vez y la pastillita de caldo de pollo. Y por último el tomate frito. Lo mezclaremos todo muy bien. Luego cerraremos nuestra GM y comprobaremos que la válvula está cerrada. Pondremos el menú de fuego lento, la misma temperatura que nos marca y lo subiremos a 180 minutos. Pasado los 180 minutos, abriremos nuestra GM, con mucho cuidado porque sale muchísimo calor. Procuraremos no quemarnos. Y ahí tenéis este maravilloso pisto, riquísimo y súper sano. Luego lo pondremos en botes de conservas. Yo aprovecho y reciclo. Y un truquito para hacer los botes al vacío es poner un paño húmedo sobre el mármol de la cocina y poner todos los botes boca abajo, dejándolos 24 horas sin moverlos. Y hasta aquí la receta de pisto. Esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Gracias!